¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al espectáculo! Libre soy, no puedo ocultar no más Libre soy, libre soy, no sé que hay que bailar conmigo Libre, alma y desgracia, guiarás, piensa ya Bajo el mar, vives contento haciendo sirena, caras feliz Toma mi mano, siéntela Nadie que me diga, bueno cuando dije que Nadie que me diga, pero no será lo que me constreje Pero un ciclo sin fin Debería ver Y yo escucho lo que cuentan, mis sueños os tendré ¿Les gusta Aurora? Mi cuerpo se queda quieto, pero en mi alma mando yo Hoy la fantasía se hace realidad